Hola, buenos días, pues hoy les voy a estar presentando más o menos el enfoque que le hemos estado dando a nuestra investigación en nuestro grupo de trabajo en el Instituto de Geología y básicamente está asociada a los cambios climáticos en la zona norte de los neotrópicos, o sea de América Tropical, durante el cuaternario, durante los dos últimos millones de años. Entonces acá pueden ver simplemente la plataforma de perforación del lago Petenitzá, que se ha convertido para nuestros registros continentales del norte de América Tropical en un ícono, porque es un registro bastante largo y como se ha abordado de una manera multipróxido desde diferentes indicadores, entonces ha ofrecido muchísima información. Entonces el cuaternario simplemente, pues recordando, es el sistema climático como lo conocemos. Son más o menos los dos últimos millones de años y de lo que se trata es de el establecimiento de los patrones de circulación oceánica y de circulación atmosférica, más o menos, como lo tenemos hoy. Como podemos ver, durante los últimos millones de años el clima ha sido bastante variable y acá lo que tenemos es en 65 millones de años hasta el presente las anomalías de temperatura con respecto al presente. Y como pueden ver, antes de hecho la temperatura era muchísimo más alta que la temperatura que tenemos en este momento. Entonces es importante tomar este tipo de contextos para poner el cambio climático moderno en términos del pasado. El cuaternario, como les decía, son simplemente los dos últimos millones de años de esta parte. Acá simplemente estoy mostrando un ejemplo de reconstrucciones de anomalías de temperatura en la Antártida y podemos ver que incluso dentro de esta ventana de tiempo muy pequeña ha existido una gran cantidad de variabilidad ambiental, caracterizada básicamente por ciclos muy fríos, que son los glaciales, y ciclos cálidos, como son los interglaciares y los interglaciales. Y acá tenemos, de hecho, el presente, que es el momento en el que vivimos ahorita. Dentro de estos últimos 15 mil años, de hecho, se presentó un cambio entre la época glacial, entre el último glacial y el interglacial en el que vivimos en este momento. Y ese cambio solamente de estos últimos 15 mil años, pues si lo ponemos en este contexto, no fue nada. Pero en el contexto propio de perspectiva temporal un poco más corta, pues es un cambio bastante importante. Por supuesto, produjo cambios en la distribución de las especies y en la conformación de las comunidades en América del Norte. Entonces, acá podemos ver el caso específico de dos especies, como es el spruce y el roble en Estados Unidos. Y podemos ver cómo desde 21 mil años hasta el presente, la distribución de esta especie fue cambiando a medida que se fueron alcanzando condiciones más cálidas. De igual manera, tenemos para el encino. En las partes más oscuras podemos ver los lugares donde estaba más abundante y las partes más claras son los lugares donde esta especie no estaba presente. Entonces, para el norte del trópico tenemos el registro del lago Petén Itzá. Y este ha sido básicamente el trabajo que he estado desarrollando durante los últimos cinco o seis años, que es producir un registro de los cambios en la vegetación y los ecosistemas en Centroamérica basados en este registro sedimentario. El lago Petén Itzá es de hecho el lago más profundo de las tierras bajas de América Central. Entonces, tenemos la confianza que en épocas del pasado, incluso en episodios muy secos, el lago todavía tenía agua y por ende tenemos un registro sedimentario continuo. En términos de la cronología, hicimos una cronología con aproximadamente 60 fechas de radiocarbono y 5 tefras y lo que tenemos acá es simplemente el alcance del radiocarbono. Pero hasta el fondo del registro de 72 metros tenemos los últimos 86 mil años representados de una manera continua, lo que no es común en los registros tropicales. Entonces, yo específicamente me dedico al análisis palinológico y a mirar cómo las comunidades terrestres responden y reflejan los cambios ambientales. Y lo que tenemos en el registro de Petén, acá es un diagrama de polen, son 86 mil años en el pasado hasta el presente todos los cambios que se presentaron. Y el cambio más importante que tenemos es que en 10 mil años los bosques templados que habitaban la península de Yucatán fueron reemplazados por bosques tropicales. Es decir, los bosques tropicales que tenemos en la península tienen unidad de 10 mil años. Antes de eso, esos bosques no existían. Y durante el tiempo glacial, que es todo lo que tenemos de 10 mil años hacia atrás, de hecho la vegetación fue bastante dinámica. Y lo que tenemos es un reemplazamiento constante entre bosque templado y bosque seco. Entonces, eran condiciones húmedas y condiciones secas. Y me gustaría ejemplificarlo específicamente con la respuesta de la vegetación a los eventos de Heinrich. Se ha documentado en el Atlántico Norte que hubo ciertos episodios durante el último glacial, durante los cuales se presentaron descargas masivas de icebergs en el Atlántico Norte. Y esas descargas de icebergs pues cambiaron la salinidad del océano y afectaron la circulación oceánica y por ende el clima a todo el planeta. Y lo que tenemos en Petén Itza en términos de la vegetación es una respuesta sistemática. Donde cuando empieza la descarga de icebergs en el Atlántico Norte, comienzan a desaparecer los bosques, en este caso dominados por pino y encino, con algunos otros componentes de bosque templado. Y de hecho, como pueden apreciar acá, hay un colapso del bosque básicamente. Y ese bosque es reemplazado por elementos que pertenecen a sabanas y a vegetación más abierta. Entonces tenemos en principio la aparición de Celtis, que son bosques más abiertos, pero posteriormente decae también y son reemplazados por acacias y pastos que son ya vegetación de sabana. Entonces tenemos en un periodo muy corto de tiempo, eventualmente en 500 años, una sabanización de la península de Yucatán. Después de que se acaba el evento de Heinrich, toda esta temporada seca, los bosques empiezan a recuperarse y las sabanas comienzan a desaparecer. Entonces simplemente un ejemplo de cómo la vegetación en la península respondió sistemáticamente a cambios que ocurrieron a nivel global. Sin embargo, hasta incluso 2011 y en revistas tan prestigiosas como Science, todavía hay gente que dice que la alta diversidad tropical, el alto endemismo que tenemos en sistemas tropicales, corresponde a que en el trópico el clima ha sido muy estable y entonces las especies han podido evolucionar y se ha podido dar un proceso de especiación y diversificación. La evidencia que tenemos al respecto dice que no, que el clima efectivamente en el trópico no ha sido estable y tiene que ser otro el mecanismo que tengamos para explicar los altos niveles de diversidad. Acá podemos ver de este artículo que ellos calculan las tasas de desplazamiento del clima durante los últimos 20 mil años. En azul tenemos tasas de desplazamiento del clima muy bajas y en rojo desplazamiento del clima muy altas y cómo se asocian las tasas bajas de desplazamiento del clima con altos niveles de endemismo de anfibios, de mamíferos y de aves. Entonces la idea es que cómo hacemos para mirar si el clima ha sido o no estable. Lo que podemos ver desde la perspectiva del polen es que la vegetación ha sido altamente dinámica, pero una de las preguntas que me he hecho a través de la investigación que he estado desarrollando es cómo hacemos para convertir esos diagramas de polen que nos llevan a inferiores tipos de vegetación en variables cuantitativas y cómo podemos convertir ese polen en términos de temperatura. Entonces es posible describir las relaciones que existen entre el polen y las variables ambientales a través de funciones estadísticas y para eso simplemente lo que se requiere es tener un muestreo moderno de diferentes lugares de manera que podamos muestrear el polen y asociarlo con las condiciones ambientales para luego poder convertir ese espectro de polen en variables cuantitativas. En ese sentido entonces hemos estado haciendo un esfuerzo con Lizeth Pérez y toda la gente del equipo en muestrear lagos en diferentes partes de la península de Yucatán, Guatemala, en este momento el muestreo está avanzando hacia Centroamérica y en el centro de México también hemos muestreado todos los lagos que han sido posibles. La idea es asociar las variables ambientales modernas de cada uno de esos puntos de muestreo con el espectro de polen presente en cada uno de ellos. Entonces en términos del muestreo pues hemos tenido muestras desde el nevado de Toluca en las tierras muy altas, las lagunas de Sempoala, los ajalapascos que son zonas altas y secas, los valles intramontanos que existen en Chiapas y demás, las tierras bajas mayas y las partes más secas del norte de la península de Yucatán. Mediante todo este muestreo entonces pudimos definir funciones que nos describen la abundancia de cada uno de los taxa palinológicos o de las especies en términos de la temperatura y entonces estamos ahora en capacidad de decir a una temperatura determinada el espectro de polen ideal se comporta de una manera determinada. Cuando comparamos este modelo con las muestras del pasado entonces podemos obtener estimaciones confiables de la temperatura y acá lo que tenemos es la reconstrucción de la temperatura en la península desde 86 mil años antes del presente hasta el presente y podemos ver como la temperatura fue decayendo hasta llegar a ver hace 86 mil años estábamos más o menos uno con cinco grados más fríos que hoy. La temperatura siguió decayendo y llegó a un nivel máximo de frío durante el último máximo glacial de más o menos cinco grados por debajo de la temperatura moderna y en cuestión de cinco mil años alcanzamos los niveles de temperatura que tenemos hoy. ¿Cómo podemos entonces traducir esto en términos del desplazamiento del espacio bioclimático? Calculando qué tan rápido se mueven las isotermas y esto lo hacemos con un ejercicio que tiene muchísimos supuestos pero que por lo menos parte de datos duros y es que para el lago Petenitza hace 85 mil años tenemos una temperatura particular estimada y una anomalía de temperatura particular con respecto al presente. Si con esa anomalía de temperatura infectamos toda la península podemos construir isotermas y vemos que la isoterma que pasaba por Peten en ese momento era más o menos de 21.6 grados centígrados. En un tiempo 2 tenemos otra anomalía de temperatura y miramos dónde esa isoterma que pasaba por Petenitza en el tiempo 1 se ubica en el tiempo 2. Entonces calculamos la distancia mínima que existe entre Petenitza en el tiempo 2 se encuentra la isoterma y con eso podemos calcular la distancia dividida por el tiempo entonces nos va a dar la velocidad de esos cambios. Para este tiempo en particular tenemos una velocidad de 300 metros por año. Generalizando entonces para todo el registro que tenemos desde 86 mil hasta el presente, acá tenemos la estimación de las temperaturas donde en rojo de las velocidades de desplazamiento. El rojo representa altas probabilidades de que esta en particular haya sido la velocidad de desplazamiento de la temperatura y acá tenemos el tiempo. Y como podemos ver entonces tenemos durante la mayor parte del glacial desplazamientos del espacio bioclimático que están alrededor de los 300 metros por año y una alta inestabilidad ambiental en la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno y finalmente durante el Holoceno tenemos un clima relativamente más estable. Acá hay dos cosas que resaltar. Una es que estas estimaciones están muy por encima que las de los modelos que dicen que la diversidad tropical es producto de la estabilidad climática. Las estimaciones de ellos dan un máximo de 20 metros por año. Nuestras estimaciones basadas en datos dan un mínimo de 80 metros por año. Entonces estamos cuatro veces más allá de ahí. Y la otra cosa que hay que ver acá es respecto al cambio climático moderno. Se tiene una tasa estimada de 3 kilómetros por año para los últimos 50 años y vemos que lo máximo que vimos en los últimos 86 mil años son 700 metros. Entonces hoy tenemos un cambio climático que es cuatro veces más rápido que cualquier cosa que haya pasado durante los últimos 86 mil años. Para validar los resultados o tomar otra perspectiva desde las zonas montañosas, pues entonces se hizo el mismo ejercicio para Chalco. Logramos una reconstrucción de temperatura que nos dice que durante el último glacial máximo estábamos más o menos 5 grados por debajo de la temperatura que tenemos hoy y en términos del desplazamiento de las isotermas tenemos mínimos de 50, máximos de 400, que todavía están por encima de lo que dicen los modelos, pero sustancialmente por debajo del cambio climático moderno. Entonces, resumiendo, el clima en el centro de México y en la península de Yucatán ha sido muchísimo más variable de lo que dicen los modelos y no es posible entonces que pensemos que la variabilidad climática o la estabilidad climática es la que ha producido los patrones de alta diversidad. Deben ser los otros mecanismos y precisamente en ese sentido ahora es que estamos enfocando la investigación, en encontrar cuáles son los mecanismos. Entonces, ¿el alto endenismo neotropical es el resultado de la estabilidad climática? Absolutamente no. Desde la perspectiva paleoecológica, no. No tenemos ninguna evidencia para decir eso. Y en términos de investigar otros mecanismos, entonces, necesitamos averiguar cuál va a ser el funcionamiento de los sistemas ecológicos en un mundo más caliente. Y para esto tenemos los núcleos PI1 y PI7 del lago Petenitzá que abarcan más o menos los últimos 200.000 años. Y en ese sentido tendremos entonces acceso a el último interglacial y el penúltimo interglacial. El último de ellos caracterizado por una temperatura que estuvo hasta 5 grados por encima de la temperatura que tenemos hoy. Entonces, averiguando qué pasó en términos de la vegetación en esta época, podemos eventualmente saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y por el otro lado, ¿cuál ha sido el papel de la elevación en términos de la modulación de los cambios climáticos y la conservación de la diversidad? Y también cuál es el efecto de la actividad antropogénica o la intervención humana sobre los ecosistemas. Y para esto estamos diseñando entonces un muestreo en la península de Yucatán, donde tenemos, acá pueden ver pues la península, las montañas del sur de la península. Este es el lago Petenitzá. Tenemos lagos perforados en las lagunas de Montebello, en la selva Lacandona. Acá tenemos un registro de 10.000 años completo y las proyecciones son empezar a trabajar en otros lados de la península para completar un transecto que nos dé luces sobre el efecto de diferentes gradientes climáticos en la modulación de las respuestas al cambio climático global. Gracias. ¿Cómo puedes aislar como variable única la temperatura con esas mediciones sin tener en cuenta la insolación, la humedad, la geoquímica del suelo donde crecen las plantas? Acá en particular se trata simplemente de modelar la distribución de las especies como función únicamente de la temperatura. Entonces es una variable única. Por supuesto hay muchas otras variables que tienen que ver con la distribución de los taxa y estamos trabajando en modelar esas otras variables, pero por lo pronto solamente tenemos estimaciones para temperatura. El asunto es que son tantas variables, tantas que el modelo se vuelve supremamente complicado. Y por ejemplo, con la temperatura ha sido todo un éxito el trabajo, con la precipitación hemos fallado miserablemente, no hemos sido capaces de ver exactamente cuál es el efecto de la precipitación sobre el polen. Y más porque el polen no es la especie, el polen es una representación de la especie. Hola, ¿qué tal? No, muy padre tu plática. Nada más, mi primera curiosidad es de, ¿por qué en los últimos 10.000 años la variabilidad en la temperatura es casi imperceptible? ¿Esto tiene que ver mientras más te vas alejando en tiempo, la variabilidad incrementa o es mucho más estable estos últimos 10.000 años? Los últimos 10.000 años de hecho son más estables, pero son dos estadios distintos del sistema. Mientras que durante la época glacial es más frío, las condiciones las dominan a nivel básicamente global, las condiciones ambientales están moduladas por las capas de hielo que son altamente dinámicas, la del polo norte, ¿no? Mientras que ahora entonces en un clima más caliente tenemos más una dominancia de sistemas tropicales. Entonces, lo que se tiene para el registro paleoecológico es que la temperatura durante el Holoceno, durante los últimos 10.000 años ha sido relativamente estable. De pronto uno o dos grados más caliente al principio del Holoceno, en el Holoceno temprano. Pero eso comparado con las fluctuaciones que ocurrieron durante el Pleistoceno no es básicamente nada. Sin embargo, el Holoceno sí ha sido muy variable en términos de precipitación. La precipitación se ha cambiado mucho y hacia allá es a donde vamos, ¿no? A tratar de encontrar de qué manera vamos a poder ponerle números a la precipitación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.